anteriormente en fabián les apuesto que sólo va a ganar el oscar eso no hay duda alguna al menos que haya una sorpresa por ahí no lo predije lo predije y aquí está esta para mí es la indicada en ganar los oscars bienvenidos a fabián en esta semana no les traigo el snyder coto lo sé lo sé lo sé les prometí algo y créanme ya lo grabé pero he tenido complicaciones resulta que también estoy con otras cosas con otros proyectos y quiero hacer que este canal crezca pero déjenme decirles que esta semana les traigo una película increíble hay situaciones de la vida y lo he dicho un millón de veces nos pone películas apropiadas para que nosotros nos encariñemos con ella y esta ocasión les traigo wolf walker esta es la historia de robin y su padre que acaba de mudarse a irlanda y resulta que el padre de robin bill es cazador de lobos y es contratado por el lord de ese pueblo y resulta que robin también quiere ser cazadora como su padre y en el camino se encuentra con una wolf walker lo cual harán que se vuelvan amigas y cambie el paradero de robin así es amigos déjenme decirles que les predije esto cuando hice el vídeo de soul hay una película que realmente siento que le puede competir el oscar e incluso arrebatárselo a pixar a disney pixar y lo cual pasó con into the spiders birds que claramente parecía que ralph se lo iba a llevar y todo pero incluso aposté 200 pesos por españa un saludo a mi hermano porque a él le gané la apuesta y ahora déjenme decirles que si pongo empeño y otros 200 pesos a que wolf walker puede ganar el oscar y quitárselo a sol es una película maravillosa cuenta una historia muy bonita el escenario que plantea esta película es para que tú te encarines con los personajes y vaya que si lo haces soy un berrinchudo con esta clase de cintas porque lloré dos veces lloré dos veces déjenme decirles de una vez que van a amar a los personajes la animación de esta película es increíble es estupenda es maravillosa tus ojos se dilatan con tan solo ver lo maravilloso que ha evolucionado la animación esta película te va a encantar visualmente no vas a quitar los ojos de ella el más mínimo detalle está bien estructurado y creo que cada uno de los personajes que sale tiene un rol fundamental déjenme decirles que amé la relación entre robin y su padre me recordó un poco a lluvia de hamburguesas pero es así creo que es así como funciona la relación entre hijo y padre o hija y madre es de esas veces donde quizás uno quiere ser escuchado pero por el simple hecho de que existen normas de que existen reglas de que tienes miedo de que algo malo suceda y no puedas tener escapatoria o no pueda ser libre como tú quieres temes a que alguno de tus seres queridos los pierdas y aquí es precisamente lo que quiere hacer la película es una es una fortaleza increíble lo que proporciona esta relación y la verdad me encariñe demasiado con ellas la película te da un poco de suspenso pero suspenso de que dices no no puede ser no 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 que acaba de pasar y es hermoso es hermoso porque no te esperas nada de eso si vemos que netflix está poniendo películas para ser nominadas al oscar apple tv también está haciendo lo suyo tienen muy buenas series están variando demasiado y creo que en un futuro puede hacer lo mismo lo que está haciendo igual hbo al respecto con sus grandes y una de las cosas que también es fundamental es el valor de la amistad creo que robin y meh hacen una grandísima química por el hecho de que una es no tan aventurada pero otra es lo contrario absolutamente y puede que robin tal vez si tenga ese deseo de poder salir y aventurarse pero le da pánico porque no conoce lo nuevo y una vez que se adentra a ello sabe que pertenece a ese lugar sabe que la ciudad y otra cosa que es fundamental y la película lo pone al respecto o quizás no lo veas desde este punto porque la animación es maravillosa pero si entra en detalle es el cuidado del medio ambiente ojo no es spoilers este reciño no es un spoiler pero déjenme decirles que algo fundamental es la parte del medio ambiente que toca la película si los globos por algo están acechando y es por el hecho de que están talando árboles y nada de las cosas es el cuidado del medio ambiente porque por algo los wolf walkers en este caso me está haciendo que los lobos vayan a acechar al rincón de la ciudad porque no quieren prácticamente que nadie se acerca a ese hábitat y creo que uno de los puntos del lord protector es proteger a su ciudad a su pueblo pero sin embargo creo que él es el que está emitiendo la orden de que estos árboles se talen y puede que tenga una referencia y puede que tenga la adoración de que el dios todopoderoso le están dictando lo que tiene que hacer pero es una idea errónea y si protege a su pueblo se encomienda a dios pero tampoco no se pone a pensar de que sus actos van a ser respondidos porque está haciendo algo malo y él piensa que es bueno prácticamente es un poco contradictorio les recomiendo muchísimo esta película sé que la snyder cut ha sido una locura total e incluso falcon and the quint of soldiers está haciendo tendencia pero esta película es merecedora de un óscar incluso merecedora de que tú te sientes un fin de semana o un día a verla y poderla apreciar y ponerte a pensar en por qué no existen más de estas películas fascinantes si apple tv sigue apostando por estos grandes proyectos les apuesto que en un futuro va a ser la prioridad apple tv llevándose algunos oscars así como lo está haciendo netflix claramente así que la recomendación de esta semana es wolf walker no te la pierdas por nada en el mundo si tienes apple tv ve y apuesta por ella porque es una maravilla si ya viste wolf walker déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si crees que va a ganar el oscar o sol se va a llevar el merecido premio de la academia muchas gracias por ver este vídeo no te olvides de suscribirte a este canal porque si lo haces vas a tener más maravillas de reseñas como esta disfruta de nuestro contenido a través de nuestras redes sociales en facebook instagram y twitter déjenme mandarles unos saludos porque me los han pedido un saludo a jose ángel a iris gómez y por supuesto a mi novia paola suscríbete a este canal para que esta comunidad crezca un poco más y podamos ir y compartirla al mundo sobre todas estas películas que voy a reseñar no te olvides de estar suscrito porque voy a subir el snyder cut y va a ser una maravilla yo soy fabrizio sánchez nieto muchas gracias por ver este vídeo y por estar en este canal y nos vemos en la próxima vez en la próxima vez